Un gusto poder compartir un día especial, diríamos, un día de alegría. Esta entrega de microcréditos es una oportunidad que se abre. Acceder a un crédito hipotecario, un crédito bancario o a otras herramientas de financiamiento disponibles para poder mejorar su hábitat es casi imposible. Casi imposible no sólo por los requisitos, sino también por el costo financiero que hoy el mercado está pidiendo para poder acceder. Y ahí es verdaderamente donde hace la diferencia un Estado presente. Digo, donde hay una decisión política de acompañar al crecimiento de cada una de las familias y mejorarle su situación de vida diaria, su calidad de vida diaria. Y no sólo en otorgar fondos para que puedan realizar esa mejora, sino lo más importante que esta herramienta que definió el Gobierno de Reconquista contempla el asesoramiento técnico, que es muy importante cuando uno quiere encarar una mejora.